Uy que buen drone este, que buen drone Es del Terrorby, me lo compre Si, 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 es muy hermoso este drone Me lo compre con el opresor que está allá Allá está, mira Allá está el Terrorby Para ver a los jugadores A ver quién está por acá No puedo, no puedo porque tengo que hacer Otra misión para el golpe Al casino, más que nada Tremendo, tremendo Tenemos que ir al negocio de las De las maquinitas De las maquinitas, vamos, vamos Así que tortuguitas Tortugones Y hola tortuguitas En un gran pero gran video Segunda parte De las misiones de la golpe Al casino miniserie Y antes de empezar Lo que van a hacer La misión de hoy La segunda parte, lo que vamos a hacer es Les comento lo que fue La primera parte, está la segunda parte Mientras ponemos En nuestro armamento Le ponemos bala Le ponemos bala Les comento que en la misión anterior Lo que hicimos fue lo siguiente Que hicimos Fue recalcar información Agarrar información al casino Y volver más que nada Vivimos en el ático Encima 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 Vivimos en edad Así que nada Vamos a ver Qué hermoso es este lugar Qué hermoso es este lugar Terrorby 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 Gran camión Vamos a salir Mi gente Perfecto Muy bien Estoy contentísimo Tomando unos ricos mate Un saludito para todos Eh Gracias 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 mi gente Por esos comentarios lindos Eh Si no fuera por ustedes No estaría haciendo Ahí está Uy Casi me mete al terrorby De vuelta Lo tenemos así Para que no entre nadie Este lugar de nosotros Papá El lugar de nosotros Eh Nada Como dije No quiero que sea como Las preliminares Del caso americo Que hicimos la misión Y ya está Vamos a disfrutar Del juego Como siempre Entramos Y todo eso No no es así Asako Y Asiki Y Asukubasaka Así que vamos Vamos a Vamos a Una coca Una coca Vamos Vamos Y sale uno Sale uno Vamos Vamos Total No vuelve al bolsillo Ese dólar Por el simple hecho Que Que somos El dueño De esta máquina No nos gusta La coca Aguante La sprung Aguante La sprung Papá Aguante La sprung Aguante La sprung A ver esto Que grande Hermoso Hermoso Está lindo Está lindo Mi gente Eso para Para ver Toda la droga Perfecto Bien Vamos por acá Vamos por acá Siguiente 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 Pasito Pasito Oye Al En el capítulo Anterior Mi gente La parte anterior Lo que conseguimos Fue la Terraza De la azotea Bien La terraza De la azotea Bastante bien Contenido De la cámara Contenido De la cámara Primera misión Si si Primera misión Contenido De la cámara Vale Vamos a ver Que hay en esa cámara Primero necesitamos Alguien Congrencial Para iniciar sesiones En el sistema De seguridad Tengo la volación A próxima Misión Contenido De la cámara Misión Preliminar Del golpe Mi gente Perfecto Bien Primero Principal Lo que vamos a hacer Vamos a subir Por estas escaleras Vamos a agarrar El opresor Después vamos a subir Por estas escaleras Nada más Uh la la Uh la la No se si me guían Ahí tac Corremos por acá Por acá Por acá Por acá Nos tiramos Como loco Ahí tac Subimos la escalera Ahí estamos haciendo ejercicio Nada más Mi gente Y nos subimos Al opresor Tortuguitas Tortuguenes Antes de comenzar Les quiero comentar Les quiero comentar Que nada Les dejo El video De como ser millonario Como ser millonario En dos segundos Descargan un programita Oh Ilegal Si Pero bueno Pero bueno No hay problema No hay problema 50 millones diarios Y Lo que van a hacer Y un yate gratis Gatico gratis Ferrari gratis Y todo eso Así que Sin más rodeos Que decir Comencemos Epa Nada Vamos Vamos a ver Busca el guardia de seguridad En la zona Hay que buscar El guardia de seguridad En la zona La primera vez Creo Que hago esta misión Hay que buscar Un guardia de seguridad Y creo que está allá No Vamos a buscarlo Por el Con el coso Con esto No O algo Ese no es ¿Quién es? Usa la aplicación La data Perfecto Ese es Perfecto Vamos Tenemos que ir a Permanece dentro Del área de alcance Para completar el hackeo Hay que hackear a este Ah si lo hicimos Pero en otro lado No era en esta plaza Porque hice un golpe Al casino anteriormente Así que Hay que hackear El teléfono de guardia Para ver Para ver Que es lo que están Haciendo Que es lo que están hablando Uy mirá Están hablando de esto Lo otro Perfecto Muy bien Hackear el teléfono En el guardia de seguridad Para entrar más fácil Para entrar más fácil A lo que van a hacer Al casino Es genial Es justo lo que necesitaba Ahora vea el casino Perfecto Muy bien Vamos al casino No se para que Eh Bueno Hackeamos el celular Na 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 Perfecto No vamos ¿Por qué uso la opresora? Para que sea más fácil Gente Imagina O sea Esto va rapidísimo Si vamos por tierra acá Está Uuuu 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 Y nos vamos por tierra Para pagar Uuuu 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 La polenda que tiene Ah Está blindada gente Ojo Está blindada Vamos por acá Y casi nos matamos Ah la podemos Estar llena acá nomás ¿No? Asa Vamos por acá No vamos No vamos por acá Bueno Ya mucho Ya mucho Vamos por acá No vamos por acá No vamos por acá Y tenemos que entrar Tenemos que entrar El casino Eh bueno Estacionamos por acá Raúl Tito Después de una moneda Si no estacionada Ahí estamos Ahí estamos Te diamantes En la primera parte Grande Grande Estamos hablando Con las chicas Y todo En el jacuzzi Acá Está bien Está bien Tenemos que Usa la aplicación Excursionista Para lo que Ah Tenemos que ir al baño Yo me acuerdo Que Ah si La hice La mención Porque ya hice Un golpe al casino No lo quería comentar Pero bueno No pasa nada Hay que comentarlo Yo me acuerdo Me había ido al baño Para hackear La señal Del casino Me había ido por acá Creo que por acá Eh No No me está funcionando Mi gente Bueno Vamos a seguir caminando Por acá No Estamos bien Caminamos por acá Bien Va subiendo Abajo A la derecha Lo verde Hola Lindas Como andan chicas Eh Creo que vamos por acá Yo voy caminando Y Por donde va subiendo Vamos por acá Va subiendo al toque Bien Va subiendo Que no baje No 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 Va bajando Por ahí Va bajando No va bajando Una banda No baja No bajes No bajes No bajes Ah bueno Vamos acá De última Está bajando una banda Acá Gente está bajando Una banda Bueno No sé por qué Pero gente Medio raro Porque en el baño O sea Funcionaba Gente Ah Era este baño De damas Hola chicas Ah El baño De damas También Está bien Listo Para la próxima Voy a entender Que va a esta Misiones El baño De damas Hay buena señal Hay buena Tienen buena señal Chicas Por eso Están acá Seguro Si Estoy usando El whatsapp No 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 te conozco No te conozco Anda Tranquila Esa Bueno No sé Acceder a la imagen De la cámara De seguridad Con que Accede A la Pulsa De Para acceder La imagen De Perfecto Hay que Hanquear Me parece Que si Me parece Que si Mi gente Me parece Que si Vamos A ver Ok Ah no No hay que Hackear Hay que Entrar ahí El sistema De seguridad Solo te deja Acceder Durando un rato Tata A su vez Que hay en la cámara Y mira Que Tata Igual De mi cuenta Algo Que nos pueda Servir Ok Perfecto No sé De que nos pueda Servir No tengo Ni la menor Idea Tenemos Tenemos Dos minutos Entre comillas Dos minutos Un minuto Y un par De segundos Eh Vamos a ver Cambiamos de cámara Acá gente En el golpe final Tenemos que entrar Les aviso Les comento Que donde es este lugar Por acá tenemos que ir Etcétera Busca la transformación De la cámara Acosadora La transformación A retransmisión La transformación La retransmisión Está bien Está bien Acá Identifica el contenido De la cámara Para la cámara De seguridad Identifica el contenido De la Perfecto Vamos a ver A obras de arte Bien No es de mi estilo Pero los bienes Muebles Se venden Genial Y podemos Hacer un buen Dinero Obras de arte Perfecto Ya el de las cámaras De seguridad Busca zonas De interés Vamos a ver Vamos a seguir Buscando No No gente Que opinan Ustedes Tenemos 30 segundos Antes de salir De las cámaras Así que Estoy A ese Examine un punto De interés Ok Está bien Vamos a ver 20 segundos 20 segunditos Gente 2 segundos 2 segundos Falta Vamos No Nada 10 segundos Bueno Vamos a mirar de vuelta A ver 5 segundos Salimos O no salimos Si salimos Salimos Ahí no sabía Cómo salir Faltré Segundo Gente 3 segundos A ver Salimos Si Si Justito Tortuguitas Tortugones Abandona El casino Hola reina No te voy a Mi whatsapp Tranquila Tengo Soy un papá Soltero O sea Tengo una hija Obviamente Esto no es chiste Gente Una beba De un año Y medio Siempre Digo un año Y medio No más Creo No falta Porque mi beba Los cumple El 28 De febrero Creo Creo 28 Después me tengo Me fijé En su número Documento Porque puede ser Que el papá No sepa Y ahora como me voy Siente Soy papá Solterito Uuuu Hola chiquita Soy el papá Luchón Bueno vamos Nos vamos para acá Nos vamos para allá Oh A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Para la salida Moves Aburrona Moves Me sacó Eso Y vamos 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 La tortuguita Tortuguitas Tortugones Ya hicimos Esta gran misión Más que nada Para ver Que contenido Hay De Como se llama Que contenido Ha identificado El contenido De la cámara Los ingresos Diarios De tu salido Creativo 80.000 Galaxy Los ingresos Diarios De tu club Nocturno Porque 45.000 Tanta poca fama Tiene Así que Tortuguitas Tortugones Yo estoy contentísimo Esta Esta parte Va a ser muy rápido Así que no Quiero que sea rápido Vamos a disfrutar No quieren disfrutar Un poquito Un poquito El juego Quieren que lo Lo corta acá Nomás A esto Para No me llame Que estoy manejando No No se maneja Mientras Llamada De nada Por el estilo Loco Loco Uuuu 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 Bueno Así no se maneja Sinceramente Pero bueno Así que nada Vamos a estacionar Por acá Estacionar Estacionamos Por acá Vamos a entrar Un poquito A lo que Vienen a ser Las maquinitas De Al negocio De las maquinitas Vamos a entrar A ver que tenemos Para Para la próxima parte Para la tercera parte Porque esta es la segunda parte En la primera parte Lo que hicimos Fue Entrar al casino Por más información Por más punto de interés Por punto de entrada Para ver si podemos Entrar por otro lado Y Ahora Que se yo O sea A ver Que lo que hay Para seguir haciendo Cuantas misiones Más serían Gasta esto Gasta bien esto Objetivo Obradear De no se cuanto Va a dar esto Sinceramente Objetivo Lleva a cabo Atraco A tiro Limpio Eso es verdad Viste Sembrando El cabo Lleva Como decía No vamos a repetir Estrategia Ni a ver La cosa Eso ya no es Villaría Por sorbes Por sigilo No podemos Gente Yo quería Por sigilo Gente Lleva a cabo El El Atraco Usando Trucos Y disfraz Estaría bueno Esta fama Estra estaría Porque por sigilo Como dije Ya lo Ya hice Golpa casi No así No así Que pingue Pan No No Bueno Entre Tortuguitas Tortugones Elegir la estrategia Entre Llevar al cabo Perdón Por leer Llevar al cabo Al Atraco Usando Trucos Y disfraces O sea Estafa maestra O por la fuerza Entrar y matar A todo Y llevar No Exit Como quieren Gente Ustedes Opinarán Irán Ustedes Etcétera No sé No sé Para la próxima parte Vamos a elegir Entre esta Estafa maestra O por la fuerza Tienen un día Para decidir Comenten Etcétera Y nada Tortuguitas Tortugones Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy el Tortugú Nos vemos Para la próxima parte Chao mi gente Chao mi gente Chao Pa